Hola, 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 que creen gente bonita, que, o sea, que estamos en plena, en plena celebración, ay no, es que hasta acá no llega de, ay, disculpen las ollas técnicas, que creen que, miren, tenemos casa llena, gracias a Dios, aquí están las chicas, Fonseca Herrera, ahí está la mera, mera, miren, la principal de la, de la familia, Jessica, mi prima, Flor, mi prima, Ceci, mi sobrina, Itzel, mi sobrina, ay, mi sobrina Carlita, miren, aquí está, Carlita Rizo, miren, aquí están degustando el Pozo Laxo, riquísimo, ya les había dicho, miren, aquí está mi prima Ema, ella es de las Pérez Fonseca, allá está mi cuñado, aquí está Manuel, el esposo de mi prima Ema, y, de este lado están las chicas, Fonseca Ortega, ahí está mi prima Adriana, Lisbeth, allá está mi ahijado, Arturo, Arturo, saludos, Carlitos, su esposa y sus criaturas, Carlitos, Carlitos, el guardián Chelis, Angélica Viñalmas, que rico se ve el Pozole, ya, 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 falta poco para que esté, para que, miren, ella es Rosario, ella es Rosario Huesca, hermana de mi cuñado Alejandro, él es el novio de Lisbeth, saludos a todo el mundo, ella es mi sobrina, la festejada, que, que hoy, gracias a Dios, a su esfuerzo, pues, terminó su educación preparatoria, miren, aquí está mi hermana Normita, con su niño, ya ven cómo es, bien consentido, Angélica Viñalmas, saludos, Rosalía R. Mariani, saludos, miren, aquí está, Blanquita la Leonesa, ya ven que, ya ven que, está Juana la Costeña, pues, nosotros tenemos a, allá, nosotros tenemos a Blanquita la Leonesa, miren, aquí está, les digo, mi receta para el Pozole, y la salsita riquísima, ya está en proceso, este, para, en mi canal de YouTube, Ani Jazo, saludos, Mesea López, saludos, Rosalía R. Mariani, saludos, Yanis Corona, saludos, Itzel Fonseca, ay, Itzel, saludos hasta Chicago, Itzel, José Antonio Muñiz, mi prima Chofi, saludos, Yanis Corona, saludos, Claudia Vizales, saludos, Una espinosa, una espinosa hasta Los Ángeles, California, saludos, Miren, qué bueno que, qué bueno que, que, Miren, qué bueno que, que, la verdad, este, se, se, se hicieron una paz en su tiempo, para venir a acompañar a mi sobrina, en, en su celebración, les digo, de, en su celebración de esta niña, miren, De, de, de su, de la soya de su prepa, la verdad, qué padre, qué orgullo, Luz Corona, saludos, Mayra Gutiérrez, saludos, Pitufina es, Pitufina Eptasmania, es Erika, mi prima, saludos, Mayra Gutiérrez, miren, aquí está, aquí estoy con mi tío, que tú, con seca, Vean el porte, Claudia, ya no se pregunten que, ¿de dónde viene la belleza? Viene de familia, ya, 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 ya María Gutiérrez, salúdame a Blanca, porfa, Blanca, ya tienes tu primer fan, hija, mírala, aquí está, te mando saludos desde Costa Rica, ángale, saludos, es Blanquita la Leonesa, allá está Juana de la Costeña, aquí tenemos a Blanquita la Leonesa, Mabel Alonso, amiguisima, preciosa, saludos, Isabel Villalobos, saludos, casa mija, saludos, aquí está la Lore, miren, recuerden, el pozole, miren ya dónde va la vaporera, de estar bien llena, porque la verdad sí me queda bien rico, gente, ya les pasé la receta paso a paso en mi canal de YouTube, suscríbanse por favor, Marelito Oficial, y también la receta de la salsita, déjenme les muestro, que también ya se acabó, miren, aquí está la salsita riquisísima, ahorita me voy a poner a hacer más, pero no, 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 porque van a ver la receta, ya no se suscriben, mejor, espérenla en mi canal de YouTube, Robert Villegas, saludos, Robert Villegas es mi sobrino, el hijo de mi hermano Chuy, mándenle saludos por favor, saludos, al hijo de mi hermano Chuy, hasta allá, hasta donde está en Dallas, Texas, Ricardo Cabrera, saludos, mi tío Armando, mi tío Armando me está viendo, ay, qué gusto tío, la verdad, hace rato estaba aquí mi tía Cármela, mi tío Chuy, estábamos hablando de él, estábamos hablando de mi tío, desde que le digo tío, estaba platicando de mi tío Chuy, que la verdad, yo estoy bien contento, que, 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 pues, este acercamiento que se está dando, la verdad, gracias a las redes sociales, me voy a tener contacto con mi tío, Robert Villegas, hola primo, ahí me guarda un plato de pozole, claro que sí, y cuando vengan, a decirle a López, qué rico, qué rico se ve el pozole, la verdad, sí me quedó bien rico, les digo que, mire, tío, ya tiene su primer fan, mi tío Armando, le manda saludos, dice que espera que se acuerde de él, claro que sí, mi tío Armando, mi tío Armando, gente bonita, es, es hermano de mi papá, y, 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 mi tío Jesús, es hermano de mi mamá, Alejo Villegas, saludos, Alejandro Villegas, saludos, Robert Villegas, no, el hijo de tu tío Armando, ay, perdón, que creen que Robert Villegas, es hijo de mi tío Armando, ay, Robert Villegas, es que como el hijo de mi hermano Chuy también es Robert Villegas, pero él con razón me dijo, primo, me guardas pozole, ay, primo, disculpan, como la verdad, si te conozco en persona, este, yo pensé que era el hijo de, el hijo de mi hermano Chuy, pero, saludos, primo, gracias, Alejandra Díaz, hola, hermosa, buen provecho, Angélica, a Viña Alvanza, que vuelve a tu familia, saludos a todos desde Alcanzas, yo sé, les mando un saludo, una, una fan mía que se llama Angélica, a Viña, a toda la familia Fonseca, desde Alcanzas, yo sé, le dice, le dice que gracias, te dice que gracias, te voy a pasar las cámaras, a, 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 ahí está en mi abuelo, le voy a pasar la cámara a raciando, le voy a servir a mi, a mi prima, ¿dónde está el cuchara? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, mi tío. Mi tío no entiende. Norma, que mi tío quiere un cigarro. No, mi mamá acaba de llegar. Ay, mi hermana acaba de llegar. Quise mi sobrina. Ay, no viene. Pues que es que no hay cigarros, tíos. No hay cigarros, ni modo. Ay, quiero mandarle un saludo muy especial a Héctor Rosé Jr. Que me está viendo. Él me ve desde Brasil, la verdad. Héctor Rosé, saludos, Héctor. No sé hablar portugués, pero ya aprenderé y te contestaré todo lo que me dicen. Muchas gracias, Héctor. Gente muy linda, le digo que poco a poco me siguen de varias partes del mundo. La verdad, yo les agradezco todas las atenciones que tienen para mi persona. Todas las bendiciones que me mandan. Todas sus buenas vibras. La verdad, yo espero que este proyecto en mi vida me ayude a crecer, me ayude a seguir continuando para yo poder brindarles a todos y cada uno de ustedes, la gente que me va a brindar su preferencia. Miren, mi prima echándome porras. Síguele, síguele. Saludos a Escobar. Rafael Escobar, y mis saludos. Mira, siempre, la verdad, siempre les mando saludos a Rafael Escobar, a José Ibarra, a este... Ay, se me se vean, a Gustavo, a Gustavo, a Gustavo Jaime, a La Polla, a Wissi Martínez, a Patricia Solano, a Claudia Solano, a la señora, mi tía Carmen, a mi tío Armando, a Estados Unidos, a toda la gente que vive del otro lado del charco, a mi prima Juanita. Juanita, la verdad, mira Juanita, si ves que está en vivo, aquí está tu hermana, la gordita, mira la preciosa hermosa, ya se chingó el pozo. ¿Qué le duró? Ahora, ¿cuál polla? La polla, la polla de la movida, allá vive, estaba en Dallas, pero como hizo un fraude, pues se tuvo que cambiar de ciudad, porque la polla, la polla, ¿ves que sí era muy de esas? Saludos hasta, hasta Rivera de la Presa. Un saludo hasta Rivera de la Presa, desde la Rivera del Centro. ¿Verdad? Miren el cuerpazo de Lisbeth, ay, pobre y la tapa. Miren el cuerpazo de Lisbeth, esa era la espionita y todo hija. Miren, ay, que barba, la cinturita y todo. Y miren el de la mamá. Como dos gotas de agua, así estaba mi prima, aunque los dos de las seis estaba mi prima. Pero diles que así estaba yo. Así estaba mi prima, antes de embarazarse. Si se van a embarazar, piénsalo muy bien, porque miren, miren cómo pueden terminar. ¿Verdad? La verdad, este, les digo, no, yo he pasado cosas bien lindas, ya las nuevas generaciones, no supieron de todo esto que les hablo, ¿verdad? Del rechazo y todo lo que yo viví. Las nuevas generaciones, ya gracias, gracias a eso, la verdad, gracias a eso que yo viví, mis primas, han enseñado a sus hijos que me quieran, que me respeten, mis hermanas, gracias por lo igual, miren ella. Gracias a Francis, miren. ¿A quién? A Francis. Gracias a Francis que nos hizo, que nos hizo conocer en todo el mundo, que en México también la vemos travestis, también la vemos así, así padre y todo, ¿verdad? Dice Rafael Escobar que soy bien liosa. Ay, hermana, no. Es que así estaba mi prima, tú no la conociste, pero la verdad, sí tenía un cuerpazo y mira ahora, ahora en lo que se le convirtió. Y todo gracias al pozole y a las botanas de la movida. Josué Atilano, hola, hasta leon unos saludos. Les digo, ella es la chica que yo les comentaba el otro día. Ella es mi prima, cuando yo trabajé en el bar de la movida, pues yo preparaba, yo preparaba las botanas, ¿verdad? Y luego ella llegaba, llegaba, primo, primo, este, ¿qué hiciste de botana? No, pues tenemos carne molida, sincronizada, papas con mantequilla, caldo de camarón, este, chuletas en esto, o así, ¿verdad? Yo le digo, ¿qué quieres? De todo, déjame de todo. Pues ya le empezaba a servir, ¿verdad? Hándola como en tres tiempos, lo primero, lo segundo, lo tercero. ¿Quieres una coca, prima? Sí, ya bajaba por la coca, ahora le está en ching atrás. Y ya como, y luego, papas, se pegaba en el pecho, y pues, un repetidón, pero de aquellos, se aventaba. ¿Y qué creen, qué creen gente buena? Que pues ya, pues ya, prima, ya, ya, primo, ya cabe, ay, qué bueno, prima, bueno, pues ya comí, ya bebí, y yo ya no me hallo aquí. Ya me voy, y se bajaba bien fresca, y ya me dejaba todo trastebido. Yo decía, ay, a ver si la gordita también, y nada, no, 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 serán cosas muy lindas con ella. Bueno, gente bonita, miren, aquí está, les digo, esta es la niña, la niña de la celebración, niña de la celebración, ahí ya le hice yo, un planchado permanente, la verdad le quedó padrísimo, pero hace como seis meses, ya se le está, otra vez ondulando. Bueno, gente, miren, ahí está mi sobrita, ella es la primera de todas mis sobrinas, ella, hija, ella, ella, Carlita, Carlita Rizzo, ella es hermana, ella es hermana de Arturo Rizzo, mi sobrino, Aicado, él es mi Aicado, y ella, y ella, ella, y él, son hijos de mi hermana, la mayor de mi hermana Martina, que la verdad, pues ni parecen sus hijos, ¿verdad? Pero sí son tus hijos. Dice Gaby Sánchez, te adoro, ay, muchas gracias Gaby, la verdad es bien linda. Yo a toda la gente que me sigue, yo les agradezco, la verdad, todo, todo el apoyo que me muestran, todas las muestras de afecto, todas sus bendiciones, yo sé que mi mamá, mi mamá está intercediendo por mí, la verdad, para que todo esto se me realice, yo estoy bien emocionado, gente bonita, no quepo de la emoción, la verdad, este, yo le agradezco a Dios tantas y tantas bendiciones, yo sé que mi madre está en todo esto, mi madre, mi madre, yo sé que ella está intercediendo por mí, y la verdad, yo, yo, yo les agradezco a todos, a toda la gente, les decía yo en el anterior, en vivo anterior, yo nunca le he pedido a nadie, yo siempre, desde bien pequeño he trabajado, este, y me gusta salir adelante, pero tengo, tengo sueños, tengo anhelos, y quiero seguir creciendo, si hay gente, que de ellos ha salido, el ofrecerme una ayuda económica, yo se los he agradecido, pero, pero honestamente, si me hizo, si me hizo, este, como que, incomodar un poco, el comentario que hizo aquella persona, por, por, por este, en YouTube, Claudia Sánchez, saludos, ella fue mi patrona, Claudia Sánchez, miren, les comento, familia, esta señora, Claudia Sánchez, su esposa tenía un taller de bota vaquera, entonces, yo era adornador, ahí, entonces, para flamear el tubo de dentro, tía, había que meterlo a una, a una flameadora, valga la redundancia, y no, hombre, pues, al principio le quemé como 50 pares de bota, gracias Claudia Sánchez, que nunca me cargaron esos zapatos, la verdad, pero, y de ahí aprendí, me volví, es como les digo, yo donde quiera que he entrado a trabajar, la necesidad me ha hecho aprender, y gracias a Dios, tengo varios oficios, de hambre no me muero, por eso no, 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 saludos, les mando saludos, les mando saludos, esta, este era mi refresco, no saben, ah, les digo, les mando saludos, esta América, la hija de Carlos, a ver, ahí está, saludos, saludos, ahí está, saludos, Bera, saludos, donde está esta educación, en Miraflores, que pagó tu madre, saludos América, nadie, nadie, saludos, saludos, América, Blanquita, Blanquita de León, saludos América, Blanquita de la planeta, señora Consuelo, la verdad, mi respeto también, ella es de las personas, que me ha brindado su ayuda, su apoyo, y como les digo, yo no se lo he pedido, o sea, ellas muy amablemente, me lo han ofrecido, y como yo voy, voy iniciando ese negocio, pues si se los acepté, por eso, porque estoy empezando, y pues no había ingresos, como para levantar todo eso, pero gracias a Dios, yo sé que primeramente Dios, teniendo mi estética, a mí me ve muy bien gente, y yo les agradezco todo, todo, todo eso, miren, ahí va la Liz, déjenme la enfoco, y vean la figura, cuerpasazo, la verdad, pierna, cara, cuerpo, rostro, de una auténtica morrita, la verdad, bueno gente, recuerden que el lunes, primeramente Dios, será la inauguración de mi estética, Marianita, la gran señora, a partir de las 5 de la tarde, estarán grandes invitadas, estarán grandes invitadas, entre ellas, Karina Torres, va a estar, Evelyn, la mamita Hernández, Grecia Monzón, Osvaldo Sierra, Salmita, obviamente la Toyota, Yumi Méndez, espero que me confirmen, Wendy y Kimberly, verdad, para hacer de esto, todo un suceso, y pues conseguir más suscriptores, verdad, también, ¿por qué no? Miren, aquí les voy a dar una minerita, al posolito, mamá, donde no se me vea el teléfono, para adentro, miren, aquí el posola, la verdad, riquísimos, ay, si ustedes pudieran percibir este olor, si pudieran percibir este olor, ay no, miren, la verdad, delicioso, ay no, ya se me secó la puerta, bebé, ¿cómo la está? 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 ¿Al orado? ¿Ya vámonos? Miren, ya la aplicó otra vez, ya comí, ya me voy, ustedes son testigos, es que no les mento, no les mento, así llegaba, ¿qué hiciste? Le daba todas las cartas, ¿qué te ha sido más? De todo, yo quiero de todo, y pues ahí se ve, ahí se ve, miren, hay marca, hay marca, de estar así, pégate la blusita, pégate la blusita, no, pégatela así, no, así, así, járate la blusita, no puedo, es que está guantita, ay, ¿cómo no? De acá, ya ya, mira, chequen la cinturita, y miren, el antes, y el después, el antes y el después, ya saben, que si quieren terminar así, vengan y coman pozole, bueno, bueno, yo me despido, yo me despido de todos ustedes, les emociona, les emociona, todo lo que yo recibo de ustedes, les emociona a mis familias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, a todos ustedes, que me siguen, ahorita este video, lo voy a subir también a YouTube, porque hay gente que me dice, que no puedo seguirme por Facebook, y a través de YouTube, pues van a ver esto, gente bonita, yo me despido, agradeciéndoles todo lo que hacen por mí, todas sus bendiciones, miren, el mío está bien, como lo que lo están regañando, yo pensé que la mamá le estaba diciendo, ya, ya te quiero en casa, bueno, yo me despido, agradeciéndoles, le digo su preferencia, nuevamente, nuevamente, pidiéndole a Dios, este, que me ayude, que me ayude a crecer en todo esto, yo quiero seguir bien para ustedes, quiero hacer las cosas bien, y la verdad, yo me estoy entregando, yo me estoy entregando a todos, a mis nuevos proyectos, miren, como que me quedó, un gordito, en mi peinado, Carmen Villegastía, mi tía Carmen, que linda, les digo, muchísimas gracias a mis tíos, hermanos de mi papá, por este acercamiento, la verdad, mi respeto, yo, yo siempre añoré, yo siempre añoré, estar cerca de ellos, cerca de la familia de mi papá, este, pero, pero pues, por cosas de ellos, de mi mamá y de mi papá, pues a lo mejor no se pudo, una convivencia como tal, pero igual a mi tía Imelda, a mi tía Imelda, a mi tío Keloni, a mi tío Armando, hasta de Estados Unidos, a mi tía Carmen, que me está viendo, gracias tía, la verdad, yo lo llevo en el corazón, y Villegas también, este, pues con el corazón, verdad, entonces, por una cueva, saludos, Diego Lara, saludos, hola, saludos desde California, hasta California, a toda la Unión Americana, a toda la gente que está lejos, de su país, y de su familia, la verdad, mi respeto, yo mucho tiempo, también estuve lejos, de mi gente, de mi madre, de mis hermanas, y la verdad, yo sé, yo sé lo que es estar lejos, pero la necesidad, a mi también, me hizo, este, pues retirarme, verdad, las, las circunstancias, que yo viví en este tiempo, en mi vida, me hicieron irme, buscar una fuga geográfica, pero gracias a Dios, el día de hoy, todo ha cambiado, que rico se ve, ese pozole, Marieta, la verdad, si está bien rico, señora Consuelo, si usted estuviera aquí en León, yo con gusto, iba a su casa, y se lo preparaba, se lo juro, para una cueva, Diego Lara, la pitufina, te dirías bien padre la ceja, mira prima, para que, para que veas, no, pues ahí, ahí ya tantos años de marquesa, verdad, Paloma Polet, saludos, bueno gente, yo me despido, muchísimas gracias, les digo, ese video también lo voy a subir ahorita para YouTube, síganme, suscríbanse a mi canal, Marieta Oficial, hay cosas bien padres, que de corazón yo lo hago por todos ustedes, por, y para ustedes yo soy en esto, besos, bye,